Lo que guardo y conservo con cariño Este libro que de niño me dio mi profesor Lo que guardo y conservo con cariño Este libro que de niño me dio mi profesor El juguete que tengo en el romero Y las caras que me hablan de su amor El juguete que tengo en el romero Y las caras que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que su amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que le espere Porque es mío todo su corazón La segunda me dice que le espere Porque es mío todo su corazón Y la carta número tres yo la espero como tú En tu cuenta sé que no la pasará Tus recuerdos vuelvo a pensar Tus caricias me hacen soñar Y que seas feliz donde estás Rico, rico, rico Lo que guardo y conservo con cariño Este libro que de niño me dio mi profesor Lo que guardo y conservo con cariño